Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os quiero hablar de un proyecto que me parece muy interesante. Vamos a hablar de Lidlack Games, que es un estudio de desarrollo de videojuegos que recientemente fue adquirido por Elixir Games. De Elixir Games ya os hablé en el canal, de hecho hicimos un vídeo explicando un poquito cómo iba a ser la preventa y asimismo pues también su airlock, que muchos de vosotros seguramente estáis esperando a que haga una segunda parte. No me he olvidado, vale, simplemente pues no he tenido tiempo, pero prometo traeros una segunda parte próximamente. Pero antes de ello pues quería haceros este vídeo explicándoos el potencial de esta desarrolladora que sería una especie como de híbrido entre el mundo web 2 y el mundo web 3. Así que si estáis interesados, vamos con la intro y ahora lo vemos. Bien, si todavía no conocéis a Elixir Games, si estáis interesados en saber lo que es su preventa y su airlock, que sepáis que tenéis este vídeo, el cual os está saliendo ahora mismo en la parte superior y que podéis ver de esa forma tan sencilla. Hoy vamos a hablar de Lidlack Games, que es una desarrolladora que ellos han comprado recientemente y que ya han sacado al mercado un juego muy exitoso que se llama Cyber Titans. Concretamente fue lanzado en mayo de 2023 tras dos años de desarrollo. Y ahora mismo es el juego de Elixir más jugado de todos los que hay y uno de los más interesantes a nivel de la liga de eSports. Y en cuanto a su mecánica de juego es muy similar, muy parecida a la que tenemos en el popular League of Legends. Y para prueba del tipo de producto del cual estamos hablando, aquí podéis ver cómo, además de estar disponible a través de Elixir, también lo podemos encontrar a través de la tienda Epic Games, que es una de las tiendas más importantes. Estaría Steam y después, si no recuerdo mal, esta sería la segunda tienda para Windows y para Mac más importante de todas las que hay. Pero vamos a ir con los datos porque yo sé que mucha gente cuando uno cuenta las cosas, pues parece que se las está inventando. Estamos hablando de una empresa que ha conseguido reunir 3,6 millones de recaudación en Big Market, que ha sido incubada por Cidify, que si no lo conocéis es una de las mayores incubadoras Web3 que hay actualmente. Aquí tenéis la noticia. Y asimismo también ha salido en medios internacionales que Elixir Games ha adquirido al desarrollador de Cyber Titans, cual es, como os había comentado, LiveLab Games. Aquí tenéis también la noticia que, como os decía, ha trascendido a nivel internacional. Estamos hablando, por tanto, de un juego de Cyber Titans que tiene más de 50.000 usuarios registrados, lo cual es una auténtica barbaridad. Y además, si aunque todavía no tenemos detalles concretos, sí se sabe que actualmente están trabajando en una versión para teléfonos móviles, tanto para Android como para iOS. Ha sido el título más jugado durante los últimos seis meses de todos los que tenemos dentro del launcher de Elixir. De hecho, podéis ver aquí la página web. Hay un montón de juegos interesantes, pero el más popular de todos, sin duda, ha sido Cyber Titans. Y también podríamos decir que ha sido uno de esos títulos que han servido para unir a aquellos que están acostumbrados a la experiencia Web2 y que son un poquito reacios a conectarse con el mundillo Web3 porque han visto como muchos de los juegos que se han desarrollado en la blockchain, sobre todo durante el final o mediados del bullrun pasado, han sido pues simples máquinas de intentar sacarte el dinero, pero que no ofrecían ningún tipo de jugabilidad ni nada a cambio. Y ha sido uno de los juegos que, en este sentido y desde mi punto de vista, ha conseguido romper un poquito esa barrera que vamos a ver a lo largo de los próximos meses, con juegos que realmente sí que están enfocados en el gameplay y que sí que tienen unos gráficos y una jugabilidad de verdadera calidad, que nada tienen que envidiar a los videojuegos convencionales. Y prueba de ello serían los diferentes eventos en los cuales han estado presentes. Y justamente me gustaría destacar este de aquí porque yo además estuve en él, participé de él y estuve viendo las partidas en directo. Pero bueno, yo sé que a muchos de vosotros esto os parece fantástico, pero al fin y al cabo lo que realmente os importa es el desempeño del token en cuestión. Aquí estábamos hablando de un token que no solamente está disponible para un videojuego, nos estamos centrando en un videojuego, pero básicamente porque ha sido el más destacado y el primero de ellos. Pero es cierto que una desarrolladora no vive solamente de un juego, sino que poquito a poco irán sacando más juegos. Y aquí tenemos un Mass Supply que estaría limitado a 3 Billions, es decir, estamos hablando de 3.000 millones de tokens y a partir de ahí no se puede crear ningún token lead a mayores. Después también tenemos un sistema de economía que es deflacionario y además también tenemos incentivos para la comunidad. Así, más de un millón de tokens han sido ya distribuidos entre los usuarios que han utilizado este juego. Pero es que como os decía, no solamente pues tenemos a Cyber Titan, sino que a lo largo de este Q2 de 2024 van a salir a la luz dos juegos más. Por un lado tenemos No Way Back y aquí tendríamos a Tiny's, que de esta forma pasarían a engrosar la lista de videojuegos desarrollados por Lead Black Games. En cuanto al análisis del token lead, os voy a decir lo siguiente. Tiene un market cap muy bajito, estamos hablando de que actualmente no llega ni siquiera a los 6 millones. Y el fully diluted market cap serían de 61. Esto nos trae pues que solamente está en circulación un 10%. Por tanto, hay que tener en cuenta esto y habría que mirar más a fondo el tema de los desbloqueos. Pero si nos fijamos en el comportamiento, lo ponemos en el total, podemos ver cómo ha sido un token que a partir de noviembre de 2023 ha tenido una subida bastante fuerte. Ahora parece que está teniendo una bajada desde hace ya bastante tiempo, pero hay ciertas noticias que pueden afectarle de forma positiva y que ahora veremos. Antes de nada, os quiero comentar dónde lo podemos comprar. Está disponible en MEXC, también está disponible en Bitger, lo podemos comprar en Uniswap, siempre dentro de Binance Smart Chain y también en PancakeSwap. El token estaría deployado en BNB Chain y este sería el contrato, este de aquí. Y de hecho, yo he estado mirando algunas pools y esta de aquí, en la cual estamos emparejando USDT contra Lead dentro de PancakeSwap, con un rango del 20%, nos estaría pagando supuestamente. Esto después va a depender de la volatilidad y muchos factores. Un 150% que puede estar bastante bien para acumular. Si ya nos vamos a un rango superior del 50% por arriba, 50% por abajo, para estar más tranquilos, tampoco estaría nada mal la PR. Estaríamos hablando de un 60%. Pero hay un par de noticias que podrían declinar la balanza en favor de este token al darle un uso accesorio. Estaríamos hablando de que si nosotros queremos participar en la pre-aideo de Elix, que sería el token del cual os hablé ya en el vídeo que os comenté al principio, tendríamos que bloquear, tendríamos que dejar en staking los tokens LEED. De esta forma, podríamos acceder a esto y también a otras ventajas exclusivas, a otros free mind, como serían este de aquí, que os estoy dejando también en pantalla. Y investigando un poquito más, también me he encontrado con que hay rumores de que probablemente se listará en algún exchange más y esto pues probablemente puede tener una acción positiva a mayores de todo lo que os he comentado sobre el precio para este token, para el token de LEED. Así que nada más, ya pues es cuestión de cada uno de vosotros el echarle un vistazo, el ver si realmente os merece la pena al comprar este tipo de unidades, ya sea para participar en la pre-aideo o simplemente porque confiáis en que este token de cara a futuro pueda llegar a tener una revalorización. Eso ya lo dejo a la discreción de cada uno. Nada más, si os ha gustado este vídeo pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, unirnos a chat de telea, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos. ¡Gracias!